¿Qué es el gremio de los empresarios en Chile? Primero que todo me alegro de que haya dos candidatos a dirigir un gremio tan importante como el de los empresarios en Chile que no es fácil encontrar y que exige dedicación exclusiva, mucho conocimiento y mucha disponibilidad a no pasarlo bien así que me alegro por ese lado ahora ninguno de los dos candidatos se ha inscrito así que formalmente no puedo pronunciarme respecto de ellos en particular pero sí me gustaría decir que en términos generales creo yo que una característica fundamental que debe tener el próximo presidente de la CPC es su independencia total del futuro gobierno por una parte en cuanto a que no puede supeditar su programa, su proyecto, su acción a lo que haga o no haga el futuro gobierno sino que tiene que impulsar una agenda empresarial que es muy importante, muy nutrida y muy necesaria para el país No, todavía estamos recién en el proceso de conocer lo que cada candidato yo en ese sentido pienso que esta campaña ha sido un poco introspectiva, muy brusca no ha habido tiempo para conocer más en profundidad qué es lo que opinan los dos nombres que usted ha mencionado Yo, el primero de todo, esta independencia que le he mencionado pero también yo creo que es importante que una nueva generación de empresarios acceda a estos cargos de dirección gremial porque primero que todo por mejorar la credibilidad de los empresarios en la opinión pública y segundo, porque creo que los interlocutores naturales de los próximos dirigentes empresariales son personas de una generación, digamos, más baja entonces yo creo que eso es importante Sí, evidentemente que calzaría más con ese perfil pero como les digo, no es el único, así que hay que ver que otras cosas Sí, no descarto, ya es un poco tarde, ya como que se ha venido encima el tiempo no veo que vaya a ser fácil que surjan nuevos nombres, pero no lo descarto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!